Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, soy Francisca Keller, me tocó apoyar el Lab Meeting Iberoamericano. Fue un encuentro de una reunión de laboratorios de innovación ciudadana que se realizó aquí en Medialac Prado. Y estaba pensando, mientras hacíamos la presentación, estábamos pensando situar un poco qué es la innovación ciudadana. Yo creo que en estos encuentros vamos muy rápido hablando de estos temas y de repente no nos detenemos como a explicar un poquito de qué se trata. En muchas ciudades son las mismas personas las que han identificado problemas que las instituciones no veían. Y han empezado a actuar para resolverlos. Por ejemplo, el grupo que acaba de presentar en torno a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y empiezan a ofrecer soluciones que las instituciones finalmente deben reconocer y también reformular su diseño para empezar a trabajar en potenciar esa innovación que surge en los territorios, en las comunidades, en los barrios. Ese trabajo se ha empezado a expandir por el mundo. Hay muchos experimentos que están surgiendo en ciudades y se han empezado a crear una serie de encuentros para reunir esas iniciativas. Han pasado cosas en Brasil, en Argentina, aquí en Madrid, en Barcelona. Y nos pareció que... Bueno, acá también decir dos instancias importantes antes de seguir. Los laboratorios de innovación ciudadana que se van girando por el mundo, que son impulsados desde la Secretaría General Iberoamericana, que también fue socia del Lab Meeting que se realizó aquí en Madrid. Y las residencias de laboratorios de innovación ciudadana que se hacen y se realizan aquí en Medialab Prado una vez al año. Frente a eso decidimos reunirnos todas una segunda vez porque ya se había realizado un Lab Meeting Iberoamericano. Y esta vez decidimos también expandir un poco el llamado para reconocer cosas que no estábamos conociendo en estas redes que ya habíamos visto en otros encuentros. Entonces hicimos una convocatoria abierta que recibimos 85 postulaciones y en un comité de selección también expandido por el territorio iberoamericano, en siete ciudades los mentores empezaron a seleccionar estos proyectos. Recibimos postulaciones desde 25 ciudades iberoamericanas, ¿vale? De eso seleccionamos 16 iniciativas que representaron a 12 ciudades y 7 países. De esas iniciativas no seleccionadas hicimos un nuevo llamado para que se sumaran esas personas representantes de otros laboratorios como colaboradores. Eso es una metodología que existe aquí en Medialab Prado, que tiene como intención que los proyectos seleccionados reciban colaboración de otras personas que también son representantes de otros laboratorios y se genere inteligencia colectiva. Este es un pequeño resumen de lo que fue nuestro encuentro. Tuvimos 140 personas acreditadas cada día que vinieron de 52 ciudades iberoamericanas. Nos parece un dato muy importante porque quiere decir que esto realmente está surgiendo, de repente se siente que son temas muy emergentes, pero no. Son temas muy institucionalizados. Y el evento giró en dos áreas. Las comunicaciones, que se subían aquí a exponer sus proyectos en muy poquito tiempo, en 7 minutos. Y los proyectos que recibían apoyo para generar inteligencia colectiva y seguir expandiendo sus procesos. Uy, mira, se desconfiguraron. Este es Atea, Ciudad de México. Voy a pasar muy rápido. Academia Lab, proponiendo innovación ciudadana desde la academia. Laboratorio de Ergonomía Subversivas. Las chicas vinieron de Buenos Aires a desnormalizar el cuerpo, a preguntarse esas cosas. Y Bimetro, que es un proyecto muy interesante que tiene que ver con reformular los indicadores que se toman en las instituciones para medir los procesos de innovación ciudadana. Procesos de ciencia abierta. Las tecnologías de los cuidados, que también empezaron a cuestionarse desde aquí. Incubadora Lab. Laboratorios de innovación en educación. Estos ya son las comunicaciones. Este es un proyecto que venía desde la Amazonia sobre las tecnologías CLOWN para niños. La Universidad Libre de Aprendizaje desde Pasto, Colombia. El programa DENDE, que era un proyecto muy bonito de la periferia negra, del emprendimiento negro en Salvador de Bahía. Proyectos de Sao Paulo, Casa Gallina de Santa María de la Ribera que se defiende sola y de Casa Tomás de San Salvador, Santiago de Chile con un nuevo laboratorio de innovación ciudadana y el City Lab de Barcelona. Vivimos dos experiencias más y con esto ya voy cerrando para que me imagino que se hicieron una idea del gran movimiento que sucedió aquí mismo. Fueron las experiencias de talleres donde todas las personas pudimos estar en 13 talleres que sucedieron al unísono, que además recibimos invitados de todas partes también de España y de fuera del territorio iberoamericano para también nutrir las experiencias que estaban aquí. Y uno de los hitos muy, muy importantes fueron los diálogos. Esta es una foto muy bonita de una colega nuestra que es Bianca Santana, que vino a reflexionar sobre los feminismos, cómo los feminismos en la periferia negra, ella es una afrodescendiente y cómo eso que pasa en el barrio y en la periferia también permea las instituciones y también permea los procesos de innovación ciudadana. Estamos reunidos en un grupo de Telegram, cada vez que hay una experiencia de laboratorio quedamos conectados por ahí, seguimos proponiendo cosas y bueno, decirles que esta es una red muy grande en expansión, este es un espacio para la innovación ciudadana y que colaboradoras somos todas, todas, todos y todes y que se sumen, que vengan, que estén aquí porque realmente es algo hermoso y que hace crecer el corazón. Gracias. ¡Bravo!